Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión pues nos toca hacer un pequeño vistazo y primeras impresiones a esta tijera horquilla de suspensión de la marca Summit para rodada 29 en este caso para el proyecto del canal la bicicleta Ghost Revenge R29 o rodada 29 bueno la compra primeramente la hicimos en Mercado Libre el precio fue de $1350 pesos mexicanos más $100 pesos de envío todos modos en la descripción les estaré dejando el link por si ustedes quieren hacer la compra pues bueno vamos a mostrarles unas características el producto llegó embalado bien, nuevo con todos sus... pues venía embalado con estas tiras bastante resistentes para evitar que se abra o cualquier cosa como pueden ver ahí muestra el tamaño algunas especificaciones que trae ajuste de precarga y bloqueo mecánico la corona pues aquí nos menciona que es de aluminio forjado también nos menciona acá que las barras pues son de acero el disco de freno... perdón, trae para frenos de disco no trae para frenos convencionales su recorrido es de 100 milímetros y su peso en este caso es de 2.8 kilogramos en este aspecto pues si es un poco pesada entonces pues vamos a verla déjenla saco de la caja para que la vean bueno aquí ya podemos ver más de cerca la horquilla como es como pueden ver pues es en color negro negro pues un poco no es en mate es como negro brilloso negro gloss si se le puede llamar de esa manera y aquí podemos ver el ajuste de bloqueo perdón, el bloqueo mecánico las barras aquí podemos ver este tornillo y esta pequeña cejita para acomodar el cable de frenos y de este lado pues podemos ver el... ay perdón pues que es para frenos de disco y ahí para ajustar el caliper como pueden ver el diseño es bastante bueno a mi parecer este... déjenles muestro de esta parte para que la vean aquí está el ajuste de precarga a ver vamos a ver si enfoca un poquito más bueno ahí se logra apreciar un poco y aquí también tenemos el bloqueo bloqueo mecánico que la verdad funciona bien entonces pues tenemos buenas sensaciones con respecto a esta horquilla se ve principalmente una horquilla que va a ser aguantadora no vamos a esperar que sea una... un rendimiento como una horquilla de gama media o de gama alta o algunas RockShox o algún asunto de modelos superiores porque obviamente este es para bicicletas económicas siempre pensando en que pues nuestro proyecto es un proyecto con presupuesto limitado ahí como pueden ver entonces bueno esto sería todo solo quería mostrárselas como venía y sus características déjenme les muestro que es para eje convencional el que la mayoría de nosotros tenemos ahí pueden ver entonces en ese aspecto no vamos a tener ningún problema y pues bueno próximamente estaré haciendo un video de cómo hice la instalación para si quieren seguir viendo más videos no olviden apoyar el canal suscribirse comentar siempre tirando buena vibra y bueno hasta luego